Más de 100 personas resultaron heridas en Rusia luego de que un tren con más de 800 pasajeros a bordo chocara con un camión de la región de Volvogrado este lunes, según informaron las autoridades locales. El incidente ocurrió cuando el tren que se dirigía de Kazán a orillas del Mar Negro impactó con un camión que se encontraba en la vía férrea, provocando el descarrilamiento de nueve vagones, de los cuales siete volcaron. Aunque las cifras exactas de heridos aún están por confirmarse, se estima que más de 100 personas resultaron afectadas por el choque, según reportó el Ministerio de Situaciones de Emergencia en Telegram. Imágenes difundidas por medios rusos mostraron los vagones rojos y grises del tren parcialmente deformados y volcados en las vías, mientras que los pasajeros intentan escapar a través de las ventanas. De acuerdo con la compañía ferroviaria rusa, de los 803 pasajeros que se encontraban a bordo del tren, 140 sufrieron contusiones y abrasiones como consecuencia del choque. Al menos 16 personas, incluido su niño, terminaron en el hospital a raíz de sus heridas, informó la RZD a través de su comunicado oficial.